Con un derroche de alegría y montada en su carroza desfiló la reina del carnaval de la 44 en su batalla de flores que deslumbró a todos los asistentes, al evento asistieron personas del extranjero No se imaginan la alegría, la emoción, se acabó la espera, llegó nuestra batalla de flores Aquí están mis bordilleros, con mucha alegría, igual yo, con mucha emoción para transmitirles y llevarles historia a nuestro carnaval y de nuestras tradiciones Vamos a hacer un carnaval sano, respetuoso y que valoremos nuestro carnaval, nuestras tradiciones La soberana del bordillo lanzó rosas a todas aquellas personas que la acompañaron en este maravilloso día en el que se apoderó de la carrera 44 Gabriel Salazar, El Ámbito.com